Ya Hola, hola, ¿cómo están? Fanta Buena, SR y JDGamer Les tenemos nuevas noticias Al final encontramos al nuevo campeón del mundo De la Copa Mundial de la FIFA Y es Argentina Campeón del mundo de la Copa Mundial de la FIFA Estamos muy felices Muy agradecidos Que todos los argentinos han ganado mucho En esta Copa Mundial de la FIFA Y tenemos otras noticias Antes de esa noticia Muy, muy Excepcionada Antes les quería decir que Vamos a ver el ganador En la final, JDGamer O yo Vamos a ver, ok Aquí les tenemos a Bruni Es el otro chico Mi primo Que siempre está Siempre está atento a las noticias Y hoy tiene una noticia Muy decepcionada Que va a pasar en India Y también va a pasar aquí en Estados Unidos Así que Y nos unimos Hola, chicos ¿Cómo están? Les voy a decir esto Estamos en Rey peligro Y eso Porque es una historia Que empieza en India En India Hay una isla Que se llama Sentinel Island Y esa Es la isla Más peligrosa De todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntan Porque ahí Hay un tribe Un tribe Que es muy vieja Y si gente Va a la isla Te matan Esa triva Con Arco y flecha Se llama Selvin Island Y te matan Porque ellos quieren Que nadie Entre A su isla Porque su casa Y nadie No quieren Gente ahí Entonces Para que Estuvieron Que mucha gente Estuvieron Yendo a la isla Y se murieron Entonces Lo que van a hacer Los Sentinel League Van a ir por todo Por todo el mundo Y van a matar A gente Para Y Van a matar A gente Así No pueden Entrar A su isla Y hay un lugar Que no Pueden entrar South Carolina Entonces Yo y mi primo Vamos a volar Ahí En This Class Por Como Días Y Si Entonces Chicos No se pueden Pegarse En sus casas Porque Porque Si lo haces Van a venir Tienen Arco Y flecha Entonces Los van a tirar Y puedo romper Tus ventanas Solo si vos Estás ahí Y no te escondes Porque ellos Son muy inteligentes Entonces Si Vayan A South Carolina Muchísimas gracias Ah Que pasó Ven Conta con Y esa triba Es muy vieja Muy muy vieja Se llama Los Sentinenguis Y ellos No quieren Que No quieren Otra gente Solo Ellos Entonces Si Van a venir Y si Entonces Cuidado Van a venir Venir a India Por todo el mundo Entonces Eso Lo amo Con mi plena Muchísimas gracias Bruno Por contarnos Esta noticia Susi Por pasar en India En Estados Unidos Así que chicos Vayan a South Carolina Es una ciudad Que vive mi abuela Mi abuelita No 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 Digo Porque Yo Tengo Con Es una Bueno Muchísimas Gracias a todos Esa fue La noticia De hoy Hoy Fue la noticia Esa Y además No se olviden La final Jedi Versus Phantom ¿Quién ganará En esa final? Vamos a ver Esta en YouTube Va a estar El 14 de enero Nuestra En eso Así que chicos Mucho cuidado Con eso Que va a pasar En India Entre 5 minutos Todo Es triste Pero si No te podes Esconder Son Muy Entonces Cuidado Mucho cuidado Chicos Vayanse a South Carolina Porque los Sentinobis Los van a matar Con alcohol Y Hay reglas Del gobierno Que no podes Ir ahí 3 metros Más lejos Que 3 metros A la isla No podes ir Entonces Si Mucho cuidado Vayan a South Carolina Porque los Sentineli Son muy Muy peligrosos El militario Fue ahí Y la mitad De los De los señores Se murieron Muy peligroso Muy peligroso Entonces Esa triva Muy vieja Y te van a matar Si te ve Entonces Cuidado Ok Está muy Gravando Ok Yo no De los Ok Yo no De los De los Por Ven Bueno Muchísimas gracias Por Fue Yo Más De esos Y Por Informarnos Esa Noticia Bueno No Jure Mía Que Ven Con Más Noticias A La Hora De Sí Gracias por ver el video.